Y marca de combo veneno, porque nos vamos hasta la cuna de las muerteadas Y esta es... La venenosa ¡Ante de falle! ¡Y el saludo para la gente de Sandra Carnavalora! ¡Vamos a llenarnos de pólvora hasta San Francisco Juapa! ¡Y su verdad, Gabriel Térez! ¡Con los niños del primer barrio! ¡Con los niños del primer barrio! ¡Y un saludote para la fleve de Carnavalera del Estado de México! ¡Y un saludo para Producciones Adonais, el amigo Juan Gabriel Peña! ¡Vamos! ¡Vamos con el batallón de Brooklyn Junk! ¡Que no compran Carlos Térez! ¡Y para Eliberto Rojas! ¡Puro Remesis! ¡Que no compran Carlos Térez! 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 Y nos vamos hasta Huencochico, allá para los zapadores, los indios, los sacapostas, los turcos, los suavos, los negritos y casamiento indígena, pura gente carnavalera. Huencochico, allá para los zapadores, los turcos, los turcos, los turcos, los turcos, los turcos, los turcos, los turcos. Huencochico, allá para los turcos, los turcos, los turcos.